¿Qué tal mi gente? Aquí les dejamos esta canzoncita, Corazón de Ropel, a ver cómo les parece. Corazón de Ropel Oh viejo corazón, te dejas de engañar, sé que vas a llorar. Tenemos mala suerte en cosas del amor, tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor, tienes que reponerte y volver a enamorar. No te voy a cambiar y no voy a mandarte a ser un corazón de Ropel, para que aguante todo lo que le quieras hacer. Vayaos corazón, volvemos a perder, no lo puedo creer. Vayaos corazón, volvemos a perder, no lo puedo creer. No te voy a cambiar, no lo puedo creer. Vayaos corazón, volvemos a perder, no lo puedo creer. ¡Gracias!